Manuel me contestó, ay, esto se está poniendo bueno Hola mi gente, aquí de nuevo en el tráfico de Miami Oye, lo bueno que tiene esto es lo bueno que se está poniendo Oye, el tráfico de Miami, así mismo es La Heratron, ¿de qué? La Heratron se fue echando La quitamos, se fue, no está, ya no dejo tus besos Y la palabra partir ya se olvidó como si fuera esta canción De verdad que soy un monstruo, de verdad que soy un monstruo Nada, la era Biden, la era de... Se me olvidó ahora, es que me tiene loco, estoy loco por soltarlo, estoy loco por soltarlo La era de Biden, la era del coronavirus y las caravanas Y recuerden, este evento en Ponce de León Allí en Ponce de León, entre no sé qué y no sé qué más Ahí es, póngase en contacto ahí, en Ponce de León Usted va a ver en Ponce de León ahí, en Ponce de León Buenos días, buenas tardes, buenas noches Me da igual a la hora que usted esté mirando este video Lo importante es que lo mire Estamos bien, estamos... Uy, está la canción esa de Barbones Estamos bien, estamos bien, estamos bien Estoy sudado Eso es para los que le... Estoy trabajando, cajero, estoy trabajando Este es mi break en el trabajo, ¿ok? Estoy feliz, estoy feliz, estoy contento Lo que está pasando, lo que está sucediendo Estamos para arriba, estamos para arriba Por eso, ahora vamos a lo que venimos Voy a empezar por lo menos importante Lo menos importante Lo menos importante es lo que está pasando en la oposición Lo que está pasando en la oposición ¿Quiénes son la oposición? La oposición es... Otra ola y el y ese O sea, una pelea de egos Creo que las peleas de egos están a la orden del día Hoy en día Como dice mi amigo Chente Mi amigo no, yo le digo a mi amigo Porque soy una persona que mira mucho sus directas Sus programas Su amigo Chente Las aldeas están que anden Las aldeas están que cogen fuego ¿Ok? Nada Pero yo estaba... Mira, yo creo... Yo creo, no creo que es primera vez Que yo me disparo Una... Una... Uno de los contos esos de Alexander Otaola Por primera vez Yo no, yo ese tipo no lo escucho Pero no dejo de reconocer No dejo de reconocer Que... Que es un tipo que ha ganado mucha experiencia En... En esto que él está haciendo En esto que él está haciendo De verdad Eliezer Acaba de perder Una más Una más Yo no sé a dónde va a parar Eliezer Porque... A la izquierda no puede ir Ya a la izquierda y no lo quiere Yo no veo... Yo no veo a Eliezer metido en las caravanas Eso no va a pasar Eso no... Él no lo va a hacer Él sabe que meterse en las caravanas Es dentro de dos años ir a bancarrota Y entregar todo lo que ha adquirido Pero en cambio Seguir viviendo Del anticastrismo O de la libertad de Cuba Lo va a obligar A rodearse Lo va a obligar A rodearse Eliezer O Alexander Otaola Ha hecho Magistralmente Acaba de desmontar Una vez más Un grupo más Porque Eliezer Saca los santos de una cosa para otra Eliezer últimamente ha metido Mucho la pata Y tiene mucha gente en su contra De su propio lado O gobierno de nosotros De nosotros Tiene un tongón de gente Que está arriba de todo el tiempo Pero ahora ya no es con nosotros solo Ahora es hasta de su propia gente Creo que yo y Eliezer No estamos pareciendo mucho ¿No? Eliezer Mi consente No estamos pareciendo mucho Te están tirando de aquí Y de allá Pero por tus propios errores A mí me tiran Porque no le caigo bien O porque digo cosas Que le incomodan O porque digo cosas Erradas también ¿No? Pero Eliezer Te están desmontando Tú mismo te estás desmontando Papá Y lo peor que hiciste fue Que dentro de poco Vas a estar de rodillas Hace mucho rato Estás de rodillas Pero parece que has querido Sacar la cabeza Y se te ha salido El dictador suelo Ese que tienes adentro ¿No? Ese dictador suelo Que tienes adentro Que no admites La crítica Que no admites La burla Que no admites La risa Que no admites nada Y tu propia gente Te está cayendo a palo Tu propia gente Yo nunca he tenido gente A mí me cae A palo todo el mundo Pero nunca han sido Mi gente Muchos de ellos Los que verdaderamente Son mi gente Me llaman y me hablan Me dicen Hola Y para serte sincero Me hablan muy pocas veces Porque muchos de ellos Entienden O están O están conmigo O entienden Por qué se está haciendo Lo que se está haciendo Aparte siempre he sido Un ente independiente Ni soy de aquí Ni soy de allá Como la canción esa Un cantante famoso Yo no soy de ningún lugar Yo soy yo Yo soy Otadola Un ente libre Hay dos otros Se me van a desuscribir Por eso No importa Ni porque ustedes Tienen el derecho A hacer lo que les dé Su rebeldísima gana Eliezer Estás en picada Dímelo tú Tú que me estás escuchando Eliezer no me escucha Sí, él me escucha Él me escucha Lo único que él me ignora Pero eliezer está en picada Quiero hablar también De esto mismo deliezer Varias gente me han escrito Y me han dicho Que estoy un poco loco Que se me han ido los pines Que estoy ofendiendo Que estoy Diciendo cosas Que a lo mejor No debería ser Y pudiera ser Estar en lo cierto Pero yo le pregunto A toda esa gente Cuando a mí me van Me van al cuello A mí nadie me va Por la puestañuela Nadie va por la puestañuela Cuando me van Me van para el cuello Entonces yo le voy Para el cuello Porque Cuando eliezer En su plataforma Enorme En comparación con la mía Me catagula De comunista Y de todas esas cosas Que él dice Me está yendo al cuello Entonces ¿Por qué yo tengo Que tener compasión Con él Y su familia? ¿Por qué? Él no tiene compasión Con la mía No le importa Si cuando él me acusa De comunista De toda esa barbaridad Que él lo hizo conmigo Algún come mierda De eso Que lo siguen a él Atormentado Por la ingrata Que se fue Con una raya de perico O con un poco de cerveza Me la encuentro En algún lugar Y me mete un palo En la cabeza Y mi hija Perdió su papá Así que pinga Me importa la familia de él Así que él le importa La mía Estoy seguro Que hay una pila de gente Que le importa la mía Pero de ese bando A él no le importa la mía Entonces no No saquen la cara Más por esa gente Cuando otras personas Por ahí Ignoran Me están yendo al cuello También Me quieren desplazar Entonces ¿Por qué yo no puedo Irle al cuello De ellos también? Yo le voy a No se metan conmigo Yo nunca me metí Con ninguna de esas personas Hasta que no me fueron Al cuello Cuando me fueron Al cuello Destrucción total Usted para eso Aparte Esas personas Otahola Eliezer En este caso Ellos van para el cuello De la familia cubana Ellos van a degollar La familia cubana ¿Cuál es la compasión? ¿Cuál es el...? ¿Cuál es la compasión? Yo soy bastante Yo soy Yo regulo bastante Mi discurso Pero cuando me van Para el cuello Yo voy para el cuello También Yo me mantengo Callado Tranquilo Mi ambiente Mi jovedera Mi cosa Mi gesto Lo otro Me voy a decir Que a veces Tengo mi deslío Yo soy un ser humano Aunque usted no lo crea Yo soy un ser humano Aunque usted no lo crea Yo soy un ser humano Que me equivoco Y puedo decir Palabras desacervadas Y palabras un poco locas Y tener faltas De ortografía también No, tengo muchísimas Faltas de ortografía Y no sé leer Y un millón de mierda Si yo soy el primero Que lo digo Ay, no Hay gente que No sé cuál es el problema Yo sí le voy al cuello Cuando alguien se mete conmigo Yo siento que necesito Irle al cuello Porque me fue al cuello Le voy al cuello Claro que sí ¿Por qué no? Y aparte le voy al cuello Y me pongo los guantes Y lo que sea Sin ningún tipo de problema Sin susto y sin nada ¿Loco? Cuando ahí me vengo Un palo por la cabeza Escondido por ahí ¿Quién está allí? ¿A quién voy a llamar? Si me da tiempo Llamar a la policía Si me da tiempo Entonces yo voy al cuello De todas esas personas Que me Que vengan a inventar conmigo Voy para el cuello Y al que no le guste Sabe Hola Y ahí nos encontramos Y ahí hablamos Y conversamos O unos piñazos Lo que quieras Me da igual No tengo problema con eso De todas maneras Solamente quieres Ah, no, no Falta el otro segmento Falta el otro segmento El de El de Manuel Tejeda Ese Manuel Tejeda Ese vino ahora Ese vino ahora Porque me contestó Yo tengo que responder Yo soy youtuber Esa es la política De los youtubers Donde ganamos dinero Vamos a darle promoción A su periódico Vamos a darle promoción Míralo aquí Diario latinoamericano Vayan por allá Para que lea los escritos Y vean el escrito Este último escrito Que me hizo O sea Soy youtuber Buscando plata Que hace todas estas cosas Para venir a seguidores Y que Tiene falta de ortografía Y de esas cosas Pero él tiene un grupo Tiene un grupo Que se llama Memo Emo No sé bien Porque Él me tiene bloqueado A mí allí Él me tiene bloqueado Él me tiene bloqueado A mí Yo no sé cómo se llama Tú sabes El censurador Soy yo Tú sabes Soy un youtuber Oye mi hermanito Si tú pensaste Que yo te iba a decir Algo feo Ya yo dije Lo que pensaba Y te lo dije Porque Tú lo hiciste No fue por mí Yo no me metí Contigo jamás Tenía mis reservas Ya contigo Pero todos hubieran Quedado callados Y jamás hubiera salido De mi boca Si ya no Le pusiste la tapa Pomo ¿Me entiendes? Yo sé que a lo mejor Me pude haber sobrepasado Me pude haber Tú sabes Yo soy así Esa es mi forma de ser Y no fue contigo Mira Yo quiero que tú entiendas No es personal Yo no Yo a ti no tengo nada Te conozco O sea No te conozco Para hacerte sincero Y si Fui un poquito más allá Mira te pido hasta perdón Te pido disculpas Te doy gracias Que me hayas Integrado en el grupo De los que estamos En la caravana Te doy gracias por eso Pero de verdad Si de verdad Tanto molestia te causo Yo te recomiendo Es más Te pongo un pequeño reto Nosotros necesitamos Más caravana Ya tenemos una La que hacemos todos Tú también estás incluido Y siempre te he incluido Nunca te he sacado de ahí Yo no te tengo bloqueado Por ningún lugar Tú sabes Y se te agradece Los gestos Y las acciones Que tú has hecho Como se lo he agradecido A todos Tú sabes Coño mi hermano Serio Con el grupo El grupo tuyo Ese de Facebook Decía Mi suscriptor Con mucha fuerza Con mucho poder Coño serio Meto otra caravana más El primer día El primer domingo de mes El segundo domingo de mes El tercer domingo de mes El cuarto no la da Porque el cuarto ya es mío O ya la promuevo yo No es mío La promuevo yo Con tu ayuda Y la ayuda De muchísimos hermanos más Siempre lo he dicho Muchísimos No me pregunten de nombre Si yo no me acuerdo A veces ni mi fecha De nacimiento Tú sabes Coño Promueve otra caravana Más Serio Te lo pido de favor Impóntelo como un reto Para que te libres De mí Porque yo soy un youtuber Con muchas faltas De ortografía Que usa Todo esto Para generar dinero Y ¿Qué más dijiste? Ah, una peli de mierda más Pero nada Yo te doy gracias Te doy gracias Y te pido perdón Si fui demasiado Agresivo Cuando me tiré Para tu cuello Te pido perdón Tú sabes De verdad No soy así Y menos con mi gente ¿Me entiendes? Dentro de todas Mis desavenencias Contigo Te considero Que eres parte De mi gente O yo soy parte De nuestra gente ¿Me entiendes? No es personal Te quiero que quede claro Tú sabes Es parte de esta dinámica Como tú mismo lo dijiste Pero no lo hagas más Y ya te digo Promueve con tu grupo emo Muy poderoso Y muy grande De 100 mil suscriptores Otra caravana Necesitamos más caravana Esta batalla Que tenemos En la lucha Contra el embargo Necesita más gente Que yo estaré allí Como uno más De eso Ponle el coño Que si tú Promueves otra caravana El primer domingo del mes El segundo domingo del mes O el segundo sábado del mes 10 fin de semana No la doy entre semana Que no voy a ir No es que no quieras Si no es que no puedo El día que te dé la gana Fin de semana Yo estaré ahí Como uno más Lo del reto es jodera ¿Me entiendes? Lo del reto es jodera La libertad de Cuba La lucha contra el embargo La lucha por la familia cubana La lucha por el puente de amor Todas esas luchas Necesitan de otra caravana Yo estoy seguro Que tú Tienes ese poder Con tu grupo De 100 mil suscriptores Donde tú me tienes bloqueado No sé Tú me tienes bloqueado De emo Memo Momo No sé cómo se llama Mi hermano No es jodera Ni nada Es que no me lo sé Otra caravana Y yo Estaré ahí Como uno más En carro En bicicleta En la que tú la promuevas Y si te digo Te pido perdón Te pido disculpas Si fui Exageradamente En mi molestia Te pido perdón Y gracias Por incluirme Esta es la página de él Por favor Pasen por ahí Lean sus escritos Muy interesante Ya él me agregó Y lean el último que hizo Está bastante cómico Oye Dejea Lo siento Mi hermano Discúlpame No fue la intención Yo soy así Lo siento Espero que podamos Seguir trabajando juntos Que no Que no haya sido Una molesta Tan grave Lo que yo te puedo decir Para mí no hay rencor Yo no Lo que tú quieras ¿Me entiendes? Pero si no tienes rencor Yo te pido perdón Si no eres rencoroso Y nada Yo te pido perdón Y sin problema Cuando te vea por ahí Te voy a dar la mano Y te voy a decir lo mismo Ahora mismo Te pido disculpas Se me fue la mano Fue descontrolado Mi locura Pero así Así funciono yo Así funciono yo Si me vienes al cuello Voy pa' tu cuello Basta ya Basta ya Nos vemos caballero Hay un dicho que dice Que reconocer es el sabio A las dos y media No veo caballero Pasen Pasen Por la página del socio A ver si se embulla Y hace su propia caravana Y así me dejen Pava la mierda Ustedes no pueden imagínense Conmigo me divierto Cuando yo no voy a hacer estos videos Ustedes no pueden imagínense Mejor pa' el caravale Mejor pa' el caravale Nos vemos en las dos y media A las dos Chau Gracias por ver el video.